Vale chicos, a ver Os acordáis de este vídeo, ¿no? De abriendo estos chiquititos De aquí, ¿no? Estos, justamente os voy a los dos repetidos Pues este Pues vale, se me gustó un vídeo Así que pues, la colección la enseñamos Aquí, ¿vale? A ver, vamos a empezar Bueno, a ver, la colección Es esta, ¿vale? Bueno, a ver, otra vez Repito que no sé si es la colección, pero bueno Yo os enseño estos Estos son todos los que tengo yo de momento Aquí están todos los papelitos Así que bueno, aquí A ver, este Quitamos estos Que no son estos Vale, este Este de aquí Es muy, muy, muy De graciosillo También es uno de mis favoritos Mirad Y cambia A esta carita Me gusta esta carita Esta no Esta Lo dejamos Lo iremos dejando por aquí Ahora cogemos otro Este A ver, enfoca A ver, enfoca Ahí Este Y cambia A esta carita Ahí está Bueno, vamos a ir dejando por ahí Este Cambia a Esta Se ve bien, ¿no? Ahí se ha visto bien Bueno Bueno Ahora Este otro Es repetido Creo, ¿no? Yo recuerdo que es repetido ¿No? Exacto Mirad Chicos Por esta parte de aquí Podéis hacer marionetas Mirad Hola Y este Este Ya Si vamos a ponerme otra vez a este Este Que a ver Este es mi favorito Si, este es mi favorito O el otro El otro Este ¿Veis como tiene esto Más o menos como amarillo brillante? Y A ver Este Este cambia Este Que es mi favorito Que también tiene el amarillo brillante Y que cambia a este Este ¡Ay! Tenemos una colección de amarillos Bueno Este Que me recuerda Este ojito de aquí Un parche A ver Se me ha desmontado ¡Fail! 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 Bueno Pues ya le tengo Tres Que esto me recuerda A una guitarra Y cambia A Esto Esto Ahí Pues eso A este Que cambia A este Que son iguales A ver La cara No es igual Pero mirad Es otro así Este Es que es distinto ¿Eh? Y este es el último que nos salió yo creo ¿No? Miradlo en el otro vídeo Porque claro Si me corto el vídeo Entonces fue Este es el de la colección A este Cambia Y nos faltan solo estos tres Este Que me recuerda a Placton De Bob Esponja Cambia a este Que también me recuerda a Placton Este de aquí A ver Este El grumoncito Cambia A Este Y el último Es el verdecito Muy kawaii Ahí Cambia A este Bueno chicos Y esta es la colección Así que bueno Si se ha gustado este vídeo No olvidéis de darle like Suscribiros al canal Y Compartidlo con Todos De vuestros amigos Adiós Besitos 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 Besitos